Estos son parte de los predios que generan conflicto entre dos ciudadanos porteños. El primero, Rodrigo de Jesús Naranjo García, y la comunidad ya lo conoció en el momento en que presentó una denuncia pública sobre posibles afectaciones ecológicas. Y el segundo, Jaime Madrid, quien en esta ocasión responde a los señalamientos de su vecino. Sobre unos daños ecológicos que se están presentando en la finca El Chiquero, de un señor Jaime Madrid, que está haciendo daños afectando la finca El Chiquero, está haciendo tala de árboles, está arando potreros, está haciendo pozas, está tumbando bosques, está haciendo canalización con retros. Y todo esto lo tengo en fotos y en evidencias que se pueden mostrar de todo lo que le está haciendo allá. RTP y 89.4 visitaron en compañía del señor Jaime Alberto Madrid, comerciante de Puerto Berrío, los terrenos ubicados en cercanías a La Ciénaga, Chiqueros. Nos encontramos hoy en una parcelación que se llama El Rosario. El Rosario comprende 56 hectáreas a 7.000 metros cuadrados. Estamos a unos 300, 400 metros de la Ciénaga de Chiqueros. Como pueden ver, yo empecé mis trabajos aquí en diciembre y me he dedicado a la primer parte, que es a la levantada de alambrados, como a la reforestación. Como pueden ver en la parte de atrás mía, donde tengo un promedio de 5.000, 6.000 palos sembrados, tengo unas 46, 50 palmas de coco, que no han podido pelechar porque las tenía sembradas en los terrenos de allá, pero el vecino no ha podido aceptar que esa tierra ya no es de él y no ha hecho sino dañarme. Con la mano y con sus marranos, todo lo que he sembrado, como son mangos, momoncillos, aguacates y jardines. Los jardines han sido sembrados en el costado derecho mío, en un blanco que se ve allá, donde hice un campamentico donde guardo mis herramientas. Una de las quejas más graves del señor Rodrigo es sobre la tala de más de 4 hectáreas de bosques. Sobre también el lado derecho aquí, más o menos a unos 40 metros, ustedes pueden ver unos chamizos, que fue por donde entré una máquina para que me limpiara unos desagües que siempre han existido. Yo entré la máquina por ahí, él tumbó 5 o 6 palos yarumos, que como los pueden ver, ahí están. No los he quemado porque para mí quemarlos eso es hacer una contaminación. Y eso lo tumbó la máquina, incluso él no le quiso buscar el quite, pero no lo debía haber tumbado, pero sí los alcanzó a tumbar, pero como ustedes pueden ver, están en un área de más o menos 30 metros por 30, o sea un promedio de 900 metros cuadrados, no 4 hectáreas como vienen diciendo. Don Hernando Buritica, ¿qué son los trabajos que usted desarrolla para el señor Madrid? Alambrar, fumigar y verle los ganados que él tiene aquí. Yo soy el que le encargó de él aquí. ¿Y usted qué afectaciones ve que él está haciendo en el medio ambiente? Ninguno, al contrario, estábamos sembrando arbolización, si ojalá entrara por la parte de allá, tenemos más de 4.000 árboles sembrados, estamos sembrando allí donde tenemos la casa, tenemos aguacate, tenemos mango, tenemos plátano, tenemos yuca, tenemos de todo. Las 56 hectáreas adquiridas por el señor Madrid a través de un proceso de remate del predio por parte de un juzgado han tenido manejo para mejoramiento de pastos, sin embargo asegura el propietario no lo está aprovechando para ganadería como pudiera. Como pueden ver en las tomas anteriores, ustedes ven que todo lo tengo en pastos porque ni ganado hay. Si yo quisiera tener ganado aquí, podría tener 200 reces, pero todavía no me interesa, me interesa primero reforestar. ¿Qué he estado haciendo con los pastos? Mejorándolos, cuidándolos y alambrándolos, protegiéndolos para que el señor no los aproveche. Otra de las advertencias del denunciante es que en estos predios se han construido nuevas carreteras. Al respecto, el señor Madrid dijo. Bueno, en cuanto a las carreteras, tengo de esta carretera, esto ha existido. Aquí pueden llamar a los mismos de Corantioquia y todos los ambientalistas que entran y un señor que entra muy permanente aquí, yo creo que entra habitualmente cada ocho días, cuando no entran a limpiar la siena, que es un señor Don Rodrigo de Aso Pesca o de Aso Milla, Aso Comunales que es, un señor Don, bueno, Julio, llama Julio. Como pueden ver y pregúntale, estas carreteras han existido. ¿Qué es lo que yo he hecho? Limpiarlas, darle mantenimiento para que la gente pueda adentrar en sus motos y en sus carros. Si en este momento fueran a adentrar, sus carros o sus motos van a correr riesgo porque todavía está sucia. Yo ya llevo más de tres, cuatro meses que no la volví a limpiar, lo que es esta carretera. La carretera del extremo derecho, para donde señalo, eso era un camino carretera. ¿Qué fue lo que yo hice? Le metí una máquina que se desgastó dos, tres horas para perfilar la carretera. En los tomas que posiblemente vean después, ahí no van a haber deforestaciones. Incluso esos terrenos no son míos, esos terrenos son de la hacienda Caño Negro y ellos estuvieron pendientes de ahí y ellos pueden dar fe de que ahí no se tumbó un palo, ni el más mínimo palo se tumbó ahí. Lo único que se tumbaron fueron malezas para limpiar el camino, que es una especie de carretera que se hizo, que sirve para el que venga a la ciénaga de Chiqueros pueda o entrar por allá o de entrar por aquí. ¿Qué es lo que yo he hecho? Limpiar y dar mantenimiento, tanto en las carreteras como en el caño. Que el caño incluso está otra vez tapado. ¿Para qué se limpia el caño? Porque cuando vienen los inviernos se represa la vega como pudimos ver ahora. ¿Y cómo se diferencia que son aguas lluvias? Por la claridad del agua. El agua de la ciénaga de Chiqueros como la ven es como negra, por eso se llama Caño Negro. Y ya me toma el nombre, para bajando el caño, Caño Negro, porque su agua es negra. Y las aguas del potrero son más claras porque son aguas lluvias represadas. Si uno no está limpiando los canales de evacuación, esos se represan, los pastos se queman, entonces no hacemos nada. Como le digo, ahí está otra vez represada el agua y los desagües están tapados porque, como le digo, llevo ya más de cuatro o cinco meses que no los volví a limpiar porque los limpié casi en diciembre. Entre las partes han hecho que la convivencia en este mágico lugar, que forma parte del complejo cenagoso más importante de Puerto Berrío, sea difícil de llevar. Los jardines y los frutales que he echado en la casa y que he echado por allí en la parte de atrás llegando a la ciénaga, los aguacates, los me todos los han dañado, 30 marranos que él tiene sueltos al potrero. Entonces, así no podemos. Yo no entiendo el señor que todavía no ha aceptado, que él perdió la tierra, el juzgado se la remató, yo compré un remate, eso no es mi culpa. Definitivamente, más allá de las preocupaciones por la afectación ambiental que pueda existir, hay un conflicto de tierras que deberán aprender a manejar con la ayuda de las autoridades, ya que las 15 hectáreas del señor Rodrigo están justo en el centro y rodeadas por las 56 hectáreas del señor Jaime. No, no, él lo toma por un resentimiento, el resentimiento de él es que él no puede aceptar que se ha acabado. Él, cuando don Reinaldo le embargó que ya venían a remate que le quitaba, él le dijo a él en la cara, le dijo que esto no se lo dejaba disfrutar ni a él ni a nadie. Él se lo dijo textual, ahí están los señores y hay testigos de que él dijo que esto no lo está, me tocó a mí, yo eso no lo sabía, en realidad yo no sabía que ese señor era tan conflictivo. La verdad es que a uno le huele que le quiten las cosas, pero uno tiene que ser responsable de pagar. Estos terrenos están propicios para proyectos de reforestación, investigación, de protección de fauna y flora y aprovechamiento sostenible para el turismo, los cuales deben ser orientados por las asociaciones ambientalistas, la autoridad ambiental y la misma administración municipal. Yo puedo que no sea ambientalista, pero por tradición de padres siempre hemos tenido tierra y siempre hemos protegido tanto la fauna como toda la naturaleza y me gusta sembrar, pero no he podido sembrar porque él no me ha dejado. En el mes de marzo hice un contacto con un agente que vino de Europa, que Julio me los presentó porque Julio le dijo, ayer hay un señor que compró una tierra y le gusta reforestar y yo le dije, sí señor, métame en ese plan. Quedaron que en abril venían para reforestar unas 12 etáreas. ¿Qué pasó? No han venido. Entonces, no me vengan a mí ahora a decir que yo antes tumbo, no. Y el día que yo tumbo un palo es porque he sembrado 15 o 20 o 30. Y al señor le digo, no, ya hay que aprender, ya estamos muy viejos, yo ya se lo he dicho en el comando, en muchas partes lo he dicho, don Rodrigo, acepte que yo no soy culpable de sus responsabilidades con el otro. Venga, usted tiene su pedacito de 15 etáreas, disfrutemos, las vivamos, seamos amigos, arreglemos los caminos en compañía y no hay ningún problema. ¡Gracias!